Uniformados de la Policía Municipal aseguraron a un sujeto en completo estado de ebriedad, el cual intentaba agredir a su suegra. Esta persona que ve en sus pantallas responde al nombre de Víctor Manuel Ramírez López, de 37 años de edad, quien llegó al domicilio de su suegra en completo estado de ebriedad después de trabajar una ardua jornada en la cervecería situada sobre la avenida Insurgentes, esquina Centenario. Debido al alcohol que ya cargaba en la sangre, Víctor Manuel se torna agresivo con su suegra de nombre Candelaria Suuc, tan solo porque no le toleró su borrachera. Doña Candelaria, con las pocas ganas que tenía de soportar a este borracho impertinente, toma su teléfono celular y le da parte a los elementos de la Policía Municipal. En cuestión de minutos, una unidad de la Policía del Ayuntamiento se trasladó a los cruzamientos de las calles Dominica, Nicolás Bravo y Poyuc, asegurando al individuo Rijoso, trasladándolo a los separos donde fue certificado médicamente. Poniéndolo tras las rejas, tan solo por unas cuantas horas, según el bando de policía y buen gobierno. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.